Bueno, ya está. Yo no puedo con la vida. Sin embargo, si no, no puedo con la vida. ¿Qué ya me dices? No, yo ya estoy ya en el quinto cielo. Quinto cielo, tú lo que eres es un borracho. No, no, soy un alcohólico. Sí, ya, yo soy un bucohólico porque bubuagua y me está muy rico. No, no, soy un bucohólico. Uuuh, bubuuso. Pero es un alcohólico de esos que llaman borracho. La gente buena dice borracho, pero los demás dicen alcohólico. Y bucohólico, bucohólico, no está rico lo de buburagua. Yo bubo mucha agua, me está muy rico, rica. Y así me alimento, así me quede la triba. Pues mira, si me quitas ya la botella y me das un poco de bubuagua, yo soy el hombre más feliz del mundo. Pero a mí no me importa en absoluto. Que yo soy... Ah, vale, vale. Eres un alcohólico. Vale, vale. Yo soy una persona sana. Tu bubu. Sana con mi agua. Tu bubu. Bubuagua, ay, este bubuagua. Bubu, bubu, bubu. Creo que has perdido los papeles. Y la compostura, y la compostura. Pero es que mi agua me bubu. Mi agua me bubu. Entonces, ¿a ti qué te hace el alcohol? El alcohol simplemente me transporta al cuarto cielo. Y allí canto, bailo, lloro, río. Tío, y la gente está conmigo de puta madre. ¿De puta madre? De puta madre. ¿Puta madre? De puta madre. Pero tú eres el bubu. La bubuagua, tío. Yo bubuagua que me siento de puta madre. De puta madre. Pero tío, el vino parece que te sienta mal. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Te veo yo cara así de degenerado. Joder, pero esa es la cara que tengo. Siempre me dijeron, ¿tienes un merve? Y yo quiero el tío pasar de mi culo. O tío, pasar mis tetas. Ya lo que veo es que tú tienes mucho de esto. El morbo, no sé, igual con el alcohol. Igual con el alcohol. Pero tú dale fuerte, tú dale fuerte. Cada uno tiene su personalidad, ¿sabes? Tú eres un borracho. Yo soy bucólico. Cada uno es así.